¡Madre mía, chicos! ¡Qué tarde se me ha hecho el día de hoy! Voy a bajar a beber agua y me voy a ir a la cama. Es que, madre mía... ¿Cómo? ¿Me están llamando? ¿Pero qué hora? ¡Madre mía! ¿Qué podemos hacer, Marshall? A ver si está... ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Eh! ¡Fumá! ¡Marshall! ¿Qué pasa, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Ha ocurrido algo horrible! ¡Mira nuestra torre! ¡Mira, ven! ¡Sal por aquí fuera! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡No sabemos qué ha ocurrido! ¡Mira! ¡No ha dicho nada raro! Pero... ¿Qué es eso? Eh, chicos, por eso no estáis tan animados, ¿no? ¡No estáis miedo! ¡Estáis asustados! Yo estoy en mi línea de siempre, la verdad. Bueno, pero... Estamos muy asustados, Pancry. ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale. Pues no sé qué puede ser. Vamos a ir a avisar al alcalde, ¿no? A lo mejor es una obra que se ha hecho sin vuestro permiso. Vamos a preguntarle, pero es que nos da mucho miedo ir. Es muy raro, pero... Sí, sí. ¿Qué ha podido pasar, chicos? Que la gente lo comente, ¿no? ¡Pon el reto de like! ¡Venga, Zuma! Sí, venga, por favor. Ahora mismo todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra torre para saber lo que le ha pasado a nuestra torre. Pues, chicos, ya habéis escuchado la descripción para más diversión y comentar la palabra torre para saber qué es lo que ha pasado. Y también comentar qué creéis que puede ser. No sé, es muy raro. Ah, ya sé. Creo que han podido ser... Ahora es una fábrica de ketchup, creo, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad. Pero una cosa, Pancry, también hace tiempo que no vemos a los demás integrantes de la Pau Patrol. ¿Qué ocurre? Eh, eh, nada, que está la puerta... Está abierta, o sea... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Está abierta? ¡Oh, Dios mío! ¿Estará bien en el canal? A ver, ¿o leís esto? ¿Esto parece ketchup o parece salsa? Huele diferente al ketchup. No, no huele a ketchup, señor Salvo. ¡Oh, Dios mío! Y huele muy diferente al ketchup, señor. Eh, vale, chicos, tenemos que averiguar qué es. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que entrar en la torre, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero me da bastante miedo entrar. A mí también. Suma, Marshal, no os preocupéis, que estoy yo aquí con vosotros. ¡Venga, vamos! Menos mal. Muchas gracias, Pancry. ¿Qué haríamos sin ti? Es muy valiente. Recordad que soy Pancry, vuestro vecino. El señor Calvo también. Me podéis llamar como queráis. Amigo y vecino Pancry. Muchas gracias, eres el más valiente de todos. Sí, ¿sabéis cómo me llaman? Me llaman el supercalvo. ¡Chan, chan! ¡Oh! ¿Tienes superpoderes? Claro, porque eres calvo. Eh, no, lo que tengo es supercalvicie. Venga, superalopecia, vamos. Claro, efectivamente, tienes demasiada calvicie, imagino. Oye, pero esto me da muchísimo miedo. ¿Crees que es buena idea que subamos así? Sí, es un calvario, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Por qué hay aquí tanto? Eso no es ketchup, ¿verdad? No parece que sea ketchup. No, Dios mío, esto no me da. ¿Qué es lo que pasa? Porque han cambiado, han cambiado aquí esto. Esto ahora es rojo. ¡Ah, mira, está ahí Chase! Vamos a preguntarle a Chase qué ha pasado. ¡Chase! ¿Qué ha pasado? Ahí va, ese no es Chase. ¿Qué ha pasado? ¡Bienvenidos a la torre de Pau Patronio! ¿Por qué? Me ha asustado. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué se ha asustado con la trazo? No, pues ya lo entenderán, Marshall, cuando lo veas en el vídeo. ¿Qué ha hecho? ¿Ha ladrado o ahora es un mono? No lo sé, la verdad, Dios mío. ¡Au, au! ¡Qué barbaridad! ¡Estás bien, Chase! Chase, ¿estás bien? ¿Eres un perro o eres un macaco? ¡Estoy muy bien! Te ha cambiado la voz y todo. No eres cute, no eres mono. No, que la patada de nuestro amigo Chase. ¿Qué pasa, tío? ¡Soy Chase! No, es... Anda, tú me recuerdas a Marshall.exe. ¿Qué? ¿Cómo? No, yo soy Marshall normal. ¿Cómo que punto... Y tú eres como Zuma.exe? No, no, yo soy Zuma, tío. ¿Qué me estás diciendo? Déjame, aléjate de mí. No, 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 no. No, no puede ser, chicos. Creo que sé qué es lo que ha pasado. Bienvenidos a la torre de la Pau Patrol. ¡Oh, no! Ha aparecido la torre de Pau Patrol.exe. ¡Minecraft! ¡No, no, no! ¿Me voy de la vida? Pero sois bienvenidos en esta torre. Venid, que os voy a enseñar lo que hacemos aquí. ¿Cómo? Vale. Aquí, en el ordenador central, vigilamos a la gente a la cual no le está pasando nada. Y vamos para que le pasen cosas malas. ¡No, no, no! ¡Qué malos son! ¡No, no! ¡Es malísimo, tío! ¡Tío! ¡Es malísimo, loco! Zuma.exe va a hundir a la gente. ¡Oh, no! Marshall.exe prende fuego a las casas. ¡No! ¡No puede ser! ¡Son muy malos, chicos! Y yo... ¡Robo! ¡Oh, no! ¡Robo a las casas! ¡Chase.exe es demasiado malo! ¡Oh, no! ¡Ahogas a la gente! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cómo es eso posible si yo salvo a todo el mundo! ¡No! ¡Cómo es eso posible! ¡Madre mía! ¡Porque es Zuma.exe! ¿Y qué más ha cambiado aquí? A ver qué es... ¡Wow! Es que por fuera es... ¡Tengo miedo! ¡Eso digo yo! ¡Y Ryder.exe no es nuestro líder! ¡Ah, no! ¡Es nuestra mascota! ¡Cómo no! ¡Wow, chicos! ¡Esto es horrible! ¡Está todo repleto de sangre! ¡Pero un segundo! ¿Y qué le has hecho a nuestros coches y nuestro garaje y todo eso? ¿Está como siempre o... ¿También lo habrás cambiado? ¡Esto hogar ha cambiado! ¡Claro que sí! ¡Porque si no vamos a movernos! ¿Eh? ¿Cómo? A ver, ¿podemos ir a verlo? ¡Eh... ¡Claro que sí! ¡Vamos! Chicos, tengo... ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta agresividad! ¡Qué barbaridad! ¡Cuidado! ¡No me piseis la sangre, por favor! ¡Que está limpia! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué... ¡Madre mía! ¡Es demasiado malo, chicos! ¡6.exe! ¡Apucía! ¡Apucía el tobogán! ¡Apucía el tobogán! ¡Apucía el tobogán! ¡Sí, se desliza bastante con esto! ¡Muy bien! ¡Oye, Pancry, una cosa! ¡Me da muchísimo miedo esto! ¿Qué podemos hacer? ¡Está pitado con sangre el tobogán! ¡Sí, este es muy amable! ¡Vale, vale! ¡A ver qué es esto! ¡Sí, la verdad es que sí! ¿Qué es esto? ¡Oye, por cierto! ¡Eh... ¡Eh... Chase.exe! ¿Has visto... ¿Sabes algo de lo que le ha pasado al alcalde de la ciudad? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres saber lo que le ha pasado? ¡Sí! ¡Vuelven aquí! ¡Que te lo enseño! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Masi! ¡Oh, Dios mío! ¿Este es el alcalde? ¡Oh, no! ¡Es el alcalde! ¡Chico! ¡Oh, no! Ese es el alcalde era demasiado bueno para esto. Pero todavía tiene pulso. Lo que pasa es que está inconsciente. ¡No, no puede ser! Y esto... A ver, un segundo. ¡Eh! ¡No! ¡Huele a mago! ¿No será el vecino mago, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, mago! ¡No, pero él hace magia! Lo pillé mientras estaba chateando con chicas. ¿Estabas ligando con chicas? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, no! ¡Es demasiado malo también! Y esta de aquí era una chica. ¿Cómo? Esta... ¡Oh, no! ¡Huele a Noah! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Huele a coca ducha, ¿verdad? ¡Huele a... Y esta de aquí era otra chica! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Eras él! ¡Tiene ya que ser ser él! ¡No! ¡Huele un poco también como a pipí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué es esto? Venid aquí que tengo una sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Rocky! ¡Y miradlo! ¡Lo ha... ¡Lo ha metido en el azul! ¡El de papel! ¡No! ¡Lo está reciclando encima! ¡Aquí no reciclamos! ¡Oye tú, maldito! ¡Maldito! ¿Por qué has hecho esto, mi amigo? ¡No! ¡Mi amigo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Es que me pegas ahora! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Suma, no! ¡No! ¡Va a acabar con Suma! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No! 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 Lo que le ocurre a alguien que se pone en contra de Chase.exe ¡Pero Chase! ¡El ladrón definitivo! ¡Chase.exe! ¡Eso está muy mal! ¡Eso está! ¡Robo vidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Es horrible! ¡Marshall! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Tienes que salir de aquí y buscar ayuda! ¡Eh, que! ¡Había fuego! ¡Y estaba haciendo mi trabajo! ¡Pero da igual! ¡No! ¡No hagas tu trabajo! ¡Vete de aquí a lo mismo! ¡Ay! Bueno, ahí tienes el extintón! ¡En esta base no se apaga el fuego! ¡El fuego nos gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es que hago, señor! ¡Es que! ¡Busca ayuda a la policía! ¡Lo que sea! ¡Yo voy a entretener a aquí a Chase! ¡Vale, vale! ¿Y me cierra la puerta? ¡Chicos! ¡Esto no puede ser! ¡¿Qué está pasando?! ¡Es horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Maldito Chase.exe! ¡Vale, espérate, Marshall! ¡Para favor, Chase.exe! ¡Dominará el mundo! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es demasiado malo! ¡Marshall! ¿Dónde estás? ¿Has avisado a la policía? ¡Ay! ¡Madre mía, chicos! ¡Esto es horrible! ¿Qué está ocurriendo acá? ¡Policía, policía! ¡Venid, venid, venid! ¡Esto es importante! ¡Oye! ¿Y Chase dónde está? ¡Tiene que venir! ¡Chase está en misión muy importante! ¡Luego tendrá que venir! ¡Marshall! ¡Ve y busca a Chase! ¡Es importante! ¡Vale, voy a buscarlo! ¡Vale, vale! ¡Mira, mira! ¡Policía, mira! ¡Es Chase.exe! ¡Tiene que intentar detenirlo! ¡Voy a probar las cosas! ¡Oye, tú! ¡Un segundo! ¡No, que es en mi casa! ¡Eh, maldito! ¡Baja aquí al mismo! ¡Por qué estás despertando de su casa! ¡No, me va a robar mi set up! ¡Alto el nombre de la policía de Platanovilla! ¡Válgame aquí! ¡Ya, virgencita de Guadalupe! ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Me está robando ese set up! ¡Mira, está aquí! ¡Haga algo! ¡No, no! ¡Tú pare ahora mismo! ¡Tiene que hacer como se está riendo de mí! ¡Punto ese set! ¡Tiene que parar ahora mismo! ¡Yo sé qué está ocurriendo acá! ¡No, socorro! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Me encanta hacer esto! ¡Mira, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vete! ¿De qué? ¡Eh, chicos! ¡Va a seguir robando! ¡Va a seguir robando! ¡Ha robado todo esto! ¡Yo ahora mismo no sé qué hacer! ¡Pero! ¡Pero, chicos! ¡Esto solamente puede... ¡Puede ser... ¡Ayudarnos! ¡Chase! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué locura! Momentos después... ¡Hey, chicos! ¡Qué duro ha sido el día de trabajo de hoy! ¡Pero bueno! ¡Ahora vamos a descansar un poco en casa! ¡Chase! ¡Chase! ¡Ay, mira! ¡Vienen a saludarme y todo! ¡¿Qué pasa, Marshall? ¡Tenemos un problema! ¡Tienen que ayudarnos! ¿Qué problema? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Es el Chase! ¡El Chase.exe o algo así! ¡Está destruyendo todo y está matando a todo el mundo! ¿Qué dices, Marshall? ¿Es alguna broma, no? ¡Vuestra! ¡No, no es ninguna broma! ¡Me ves pinta de estar de broma! ¡Me ves alterado! ¡No estoy alterado nunca! ¡Vamos! ¡Eso es verdad! ¿Qué está pasando? ¿Qué... ¡Rápido! ¿Qué ha pasado a la torre de...? ¡Oh, no! ¿Qué le ha pasado a la torre? ¿Dónde está el observatorio? ¡Por eso es que ahora dice que es su torre! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Espera, espera, espera! ¿Qué acaban de ver mis ojos ahí en la... ¡En la parte de la...! ¡Rápido, rápido! ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué es esto, chicos? ¡Eres tú, pero no eres tú, Che! ¡Rápido! ¿Cómo tenemos que subir? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando, chicos? Tengo ahora mismo... ¡Es que es amigable, pero no es amigable! ¡Venga, vamos, 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 Marshall! Esto no es ninguna broma. ¿Qué pasa? ¡Es fatal! ¿Pero está seguro que deberíamos ir directamente a donde está él cuando está haciendo las cosas mal? No sé qué está pasando. ¡Va tú primero, ¿vale? Voy yo, sí. ¿Qué, qué, qué es, qué es lo que están viendo mis ojos? ¡Ey, tú! ¿Qué? ¿Eh? Un momento. ¿Cómo? ¿Tú eres como yo? ¿Y tú eres como yo? ¡Soy como tú! No, tú eres como yo. Tú eres como yo. No, tú. ¿Qué está pasando, chicos? ¡Esto es una locura! ¿Qué pasará? Vale, final.